Estás escuchando Alcalá Día a Día, con Sonia Panteón. La una y tres minutos de la tarde de este viernes 5 de julio, la noticia por excelencia para el día de hoy, es que la oferta escénica, cultural y de ocio Notaíra 2019 se estrena esta noche con la tercera edición de La Noche de San Miguel. Un amplio programa de actividades que desde el Centro San Miguel se ha preparado para desarrollar en la barriada del Castillo a partir de las 10 de la noche, hoy viernes. Y para hablarnos de todo ello, pues a quién mejor vamos a tener que hablar a Cervera, que es prácticamente la que conoce todos esos entresijos. Lara, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, te conoces todos los rincones del barrio San Miguel, a todas sus gentes, a todos los proyectos que van promoviendo y todo eso ha servido para configurar y moldear esta tercera noche de San Miguel, ¿no? Sí, bueno, todavía me quedan muchas sorpresas por descubrir en el barrio, pero es verdad que poquito a poquito vamos conociéndonos todos los rincones y sobre todo lo que queremos es que los conozcan el resto de los alcalareños. Ellos mismos, precisamente, los vecinos del barrio van a actuar de Cicerones esta noche para todos los que vayamos, ¿verdad? Sí, tenemos, sabéis que llevamos en marcha desde principios de año un proyecto precioso en colaboración con la Fundación Cruz Campos, que es el Grupo de Teatro Comunitario Castillo de Alcalá, que son en su 99% de los componentes son mujeres del barrio, aunque tenemos algunos colaboradores hombres también, y ellas han estado trabajando durante los últimos meses muy directamente con nosotros. cuando pudimos empezar a formalizar la noche de San Miguel se ofrecieron tanto a hacer una pequeña muestra de su trabajo, que será el punto de arranque de la noche, inmediatamente antes del flasmo flamenco harán una de las escenas de la obra de teatro que han puesto en marcha en estos meses, y luego a lo largo de la noche efectivamente se han ofrecido a colaborar en la recesión del resto de los visitantes que vengan de Alcalá y de nuestra comarca para, bueno, hacerles llegar a todos los rincones del barrio. Bueno, pues cuéntanos cuál es esa amplia oferta, porque no vamos a dar abasto. Bueno, este año hemos introducido una mejora que el año pasado ya nosotros mismos tuvimos ocasión de ver, pero además mucha gente nos la demandó, que es que hemos escalonado un poquito las actividades, porque la idea de una noche en blanco es que todo ocurra a la vez, pero si todo ocurre a la vez no lo puedes ver todo. Entonces, el año pasado ya nos llegaron algunos comentarios al respecto y hemos retomado la idea, y lo que hemos hecho ha sido, aunque lógicamente mantenemos algunas simultaneidades, pero hemos intentado ampliar el recorrido y el horario para que a la mayor parte de la gente le dé tiempo de moverse por el barrio. Por lo tanto, empezamos a las 10 con una única actividad en la Plaza del Congreso, que da un poco el punto de partida con el flasmo flamenco y con las mujeres del Grupo de Teatro Comunitario. A continuación, en la misma plaza del congreso, tenemos danza urbana de la mano de dos grupos de aquí alcalareños, hemos intentado también no repetir siempre los mismos, sino ir cambiando tanto los contenidos como los artistas y meter algunas cosas novedosas. A las 10 y media empiezan también los títeres para los más pequeños, y a partir de ahí se van sucediendo en cascadas distintas actuaciones. A las 11, por ejemplo, tenemos los DJs de Sevilla & Pop, que estarán en nuestra terraza, repitiendo el gran éxito que tuvimos en el Mr. Saturday. Y empezamos también con el flamenco en la calle Raval, con él y Jara y Jesús Flores. A las 11 y media, teatro infantil y concierto de los Trackers, un grupo alcalareño que sabemos que va a gustar mucho y que va a atraer a mucha gente. Y por último, a las 12, cerramos con una cosa que creemos que va a quedar muy bonita. Es una mezcla del flamenco con música lírica española, con Lola Jan, que es una conocida nuestra, porque estuvo con Momo, con la compañía con Sonora, como artista invitada a nuestro centro durante todo el mes de octubre. Y lo último, como cierre, fin de fiesta, como todos los años, la peña flamenca de la Raval se ha hecho cargo de la actuación en la Plaza Manolito María. Y bueno, sabemos que tienen un gran elenco de personas relacionadas con el flamenco de Alcalá y de la Raval, pero no os vamos a decir, tenéis que venir a verlos. Hay que ir, hay que ir. Además, vamos a dejar constancia de todas aquellas personas que vayan, porque va a estar instalado el fotocall de AFA. Tiene razón, se me había, tiene razón, nuestros amigos de AFA que siempre colaboran con nosotros y que además tienen un resultado espectacular. Todos los años el álbum de fotos que sacan es uno de los mayores éxitos de la noche de San Miguel. Es un álbum espectacular, pero también va a ser espectacular ese circo ambulante, ¿no?, que vamos a poder ver durante toda la noche en las calles del barrio. Efectivamente, este año vamos a dar un pasito más adelante y además de las actuaciones que estarán en cada uno de estos puntos que hemos ido comentando, tenemos animación callejera a cargo de algunas actrices de la compañía Dos Lunas Teatro y circo ambulante también con otros dos compañeros que estarán haciendo malabarismo y algunas otras también de forma, andando por el barrio, te lo puedes encontrar en cualquier esquina. Y bueno, sin ánimo tampoco de adelantar mucho, para no mezclar, como dice el refrán, las churras con las merinas, hay que recordar que a partir de la semana que viene vamos a tener espectáculos en el patio de la cima del castillo, ¿no? Claro, efectivamente. Este fin de semana ya sacaremos toda la programación, pero como tú decías, no queríamos apabullar tanto y tener tantos jaleos en redes, pero el mismo lunes empieza el cine de verano en el Parque Centro, desde este lunes hasta final de agosto tendremos una programación de películas para todos los públicos, como se ha venido haciendo en los últimos años, y este año la programación de teatro y espectáculos viene muy definida por bloque. Tenemos un primer bloque de las dos primeras semanas de julio, que trabajaremos en el patio de la cima, en el castillo de Alcalá, destinado a un público mayoritariamente adulto y fundamentalmente centrado en música, música del mundo, música antigua, jazz. Hemos incorporado este año una temática que hasta ahora no habíamos tocado. Luego haremos el bloque central de espectáculos infantiles en la harinera, que tan buen resultado nos dio el año pasado y que gustó tanto al público, y por último en agosto, final de agosto, volveremos al castillo de Alcalá, esta vez con teatro. En cada uno de estos bloques ya os iremos contando exactamente qué es lo que vamos a ir haciendo. Efectivamente, aquí en Radio Guadaira vamos a ir informando todos los días de cada uno de los espectáculos, de todas esas citas a las que no podemos faltar. Lo que sí queríamos destacar es que el patio de la cima del castillo se ha vuelto a poner de moda y en uso, gracias precisamente a ese gran trabajo que venís realizando desde el centro de San Miguel, a través de las visitas y también el teatro que hemos podido ver con esas puestas de sol maravillosas en el castillo de Alcalá. Y al fin y al cabo se trata de seguir moviendo todas aquellas semillas que se han ido sembrando durante todo el año y que ahora con Notaira 2019 van a dar todos esos frutos. Sí, precisamente la experiencia de los años anteriores, por supuesto, pero en este caso nuestra experiencia en primavera con el Castillo de las Maravillas y con el concierto de Magual ha sido muy clara para animarnos a retomar el Castillo de Alcalá como un espacio para la música y el teatro. Pues Lara, muchísimas gracias por habernos dado toda esta información al detalle porque te queda mucho trabajo. Hoy va a ser un día muy, muy, muy intenso, pero sin duda gratificante, porque cuando todo termine vais a poder descansar y comprobar cómo la gente ha disfrutado con esta primera noche de verano de programación de Notaira 2019 que comienza con la tercera noche de San Miguel. Cada año siempre mejorando, incluyendo cositas de aquí precisamente de Alcalá de Guadaira y ese barrio que cada vez se implica más. Sí, la verdad es que esta semana es muy cansada para nosotros, pero al mismo tiempo muy insatisfactoria. Y estoy segura de que mañana estaremos todos muy contentos. Pues nosotros también estamos seguros de que vamos a estar nosotros también muy contentos cuando nos vayamos a la cama y hayamos podido disfrutar de tanta cultura y tanta tradición en un solo espacio y en una sola noche como es la tercera noche de San Miguel. Gracias, Lara. Nada, gracias a vosotros y nos vemos esta noche. Por supuesto que sí. Hasta luego. Bueno, pues son las 1 y 11 minutos de la tarde. Es viernes 5 de julio. Todo este programa cultural y de ocio te lo vamos a ir desglosando día a día a través de esta radio. También a través de las redes sociales. Así que no lo dudes y síguenos. Alcalá día a día.